Llegó el momento de hablar de parejas y hoy, mi querida Rebeca, le vamos a dar la bienvenida a alguien que queremos muchísimo por acá y que obviamente estaba un poquito desconectada del público y yo en particular la extrañaba mucho. Claro, le damos la bienvenida a la doctora Nancy Álvarez. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a usted por tirarme de la cama. Doctora Nancy Hermosa, a ver, platíquenos, ¿de qué se trata su programa? Y me dicen que ya lo podemos disfrutar en las redes sociales. Sí, sí, sí. Está todos los días a las nueve en todas las redes sociales. Entonces es como una sombrilla, doctora Nancy, pero cada día usted va a ver algo distinto. Cada día. Es un tema diferente. Y entonces tenemos temas. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Cultura con Sabor, donde en estos días analizamos todo lo que tiene que ser famoso, Bad Bunny, y con la música urbana. Tenemos un culturólogo que es quien analiza todo eso con nosotros. Claro que tenemos sexo, imagínense. No vamos a hablar de sexo. Tiene que haber ese tema tan importante para las parejas, Rebeca. Y hablando de ese tema, doctora, usted siempre habla de cómo una pareja debe tener prendida la llama del amor y nos ayuda a que disfrutemos, por supuesto, de la intimidad y la palabra que usted utiliza, el chaca chaca. Sí mismo. Bueno, fíjate, eso es importantísimo. Pero hay muchísimas cosas que hay que hacer. Y la gente se piensa que lo que tiene que ver es el sexo. Pero el sexo no funciona si no hay intimidad. O sea, si yo no puedo ser contigo como yo soy y puedo hablar contigo en libertad y tú me tratas bien. Porque si te tratan mal en la noche es difícil que te salga algo, ¿verdad? Tú no puedes, las mujeres sobre todo necesitamos que nos traten bien, que nos traten con afecto, que no nos descalifiquen, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Oiga, doctora, pero yo tengo una preguntita y disculpe que la interrumpa porque me dicen por ahí que hay ciertas conversaciones que uno no debe de tocar en la cama. Digo, si lo que quieres tener chaca chaca, como usted dice. Imposible. En ese momento no se habla de problemas, ni antes. Porque imagínate, problema, que no, que no tenemos dinero, que el banco, que estamos sobregirados. ¿Y quién puede concentrarse así? Para hacer el amor hay que estar totalmente concentrado, enfocado, relajado. Muy importante. ¿Uno puede hacer el amor? Muy importante, doctora. En el caso del hombre va a tener presión. Y en el caso de la mujer no se puede concentrar. Y si no se concentra, no se puede hacer nada. Yo estoy de acuerdo, yo necesito concentración. Y necesito estar relajadita y de buen humor, porque si no, yo no aflojo, como dirían ahí. Bueno, ahora, doctora, díganos, ¿qué tema sí está bien tocar en la cama para estar bien concentrados, como dice mi querida Steph? Mira, un tema que excita mucho es hablar de sexo. La gente dice, ay, en ese momento, sí, hablar de sexo, de lo que hicimos la otra vez, de lo que me gustó, de lo que no me gustó, usar fantasía. La fantasía es fabulosa. Imaginarse, por ejemplo, ahí sí, estamos en tal parte, estamos haciendo tal cosa. Eso funciona. Ahora, nunca sea un policía. Hay mujeres que dicen, no me toques ahí, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y se convierten en un policía de tráfico, ¿verdad? Entonces, el hombre no puede concentrarse. Y si la tripita se cae, ni una grúa la levanta después. Si está la gente o se molestó, porque imagínate, es como que tú estés tratando de concentrarte, de sentir, de disfrutar, y esté alguien mandándote. Si usted quiere que la toquen en un sitio, pues coge la manito y se la dirige al sitio que usted quiere que la toquen. Use lo no verbal, ¿ok? Y hablando de eso, los quejidos son importantísimos también para mantener esa llama. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, las mujeres que digan, me gusta que griten, no mucho, no vaya a ser que venga la policía, pero todo ese tipo de cosas, sobre todo a los hombres, los excitan mucho. Porque ellos normalmente no dicen mucho, ¿verdad? Ni hablan mucho, como siempre, ni fuera, ni dentro de la caos. Pero la mujer sí puede usar esos quejidos, porque la mujer sí habla. El famoso quejido, ¿no viste nunca? ¿Cómo se llama el lío ese de las vaginas? El monólogo. Bueno, el monólogo de la vagina, recuerda que el monólogo de la vagina le dedica un buen grato a los quejidos. Y yo lo he hecho, y tuve que, ¡ay, ay! Todo eso tuve que hacer en el teatro. Realmente es fundamental, pero lo más fundamental, Chiqui Baby, es decirle simple y llanamente a ese ser humano la verdad, tener seguridad uno en el otro, que haya de verdad confianza, que haya armonía. La gente cree que hacer el amor es solamente tocarte bien, que tú lo beses bien, que tú hables de eso, que tú seas buena y que tú trates de complacerlo. Todo eso es bueno. Doctora Nancy Álvarez, estoy anotando todo el lujo y detalle de lo que me está diciendo, pero yo necesito un curso intensivo y para eso, pues mejor nos conectamos con ella en las redes sociales, ¿verdad? Así es, bueno, y tiene su programa, y ya lo tienen en resumen, no hablar de problemas en la cama y guiar a su pareja en lo que sí le gusta. La queremos mucho. Un beso de Doctora Nancy Álvarez por estar con nosotros esta mañana aquí en Un Nuevo Día. La queremos. Hasta luego. Vamos a un breve corte. Ya regresamos aquí en su casa. Gracias.